En medio de una riña registrada en la comunidad El Caimito del Distrito Municipal de Cenoví, en esta localidad, resultó herido a mano de otro compatriota, el nacional haitiano Amor Joseph, de múltiples machetazos. Familiares narran lo sucedido. Un haitiano que fui allá a ver a la familia de él, cuando llegué allá, y tapaba con la familia de él, uno se metió machetazo a él. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Ellos no tienen nada con él, se metió machetazo a él, un león, un león se metió, él está haciendo eso, un loco. ¿Verdad? Sí. ¿Él es haitiano también? Un haitiano. Y después, cuando él hace eso, tiene muchos haitianos ahí, no defiende a él, y tú piensas, el haitiano tiene miedo también, para que no se entran machetazo ahí también. Ellos habían tenido problemas antes. ¿Ellos dos? No. ¿Discutieron? Discutieron nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue la discusión entre ellos? Ellos. Sí. No, tú sabes. El lesionado recibe atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Si. No. 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 No.